Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Saludos, mi querido espectador. ¿Merecen los infieles el perdón después de haberse arrepentido profundamente? Esta es una pregunta muy difícil de responder. ¿Qué piensas tú? El héroe de esta historia vivió con su esposa durante 20 años de matrimonio. Quería sorprenderla en su aniversario, pero al final, se convirtió en un espectador involuntario de una escena muy desagradable. Escuchemos esta historia y averigüemos cómo terminó. Y tú, mi querido amigo, pon tu poderoso like y suscríbete al canal. Bueno, comenzamos. Una sonrisa nunca abandonó el rostro de Bonnie Lipton mientras conducía su BMW por una transitada autopista de Atlanta. A pesar de saber que llegaría a casa más tarde de lo esperado, lo dejó pasar fácilmente, considerándolo sólo otra consecuencia de los infames atascos de tráfico de Atlanta. El retraso no era nada comparado con el placer que Nick había traído a su vida. Con casi una década de diferencia de edad, Nick no sólo era un amante apasionado, sino que también poseía un encanto innegable. Guapo, inteligente, un conversador maravilloso, tenía la energía de la juventud, lo que daba a Bonnie alegría. Al recordar a su esposo Ron, Bonnie no pudo evitar sentirse culpable por la aventura secreta. A sus 44 años, Ron no tenía la resistencia de Nick, pero lo compensaba con su experiencia y comprensión del cuerpo de Bonnie, haciendo que su vida íntima fuera increíblemente placentera. Después de conocer a Nick, no había nada mejor que volver a casa y quedarse dormida en sus brazos con la realización de que tenía lo mejor de ambos mundos. Su sonrisa se hizo aún más amplia mientras se alejaba de Atlanta. Los pensamientos sobre Nick comenzaron a desvanecerse, aunque era divertido estar con él, su corazón pertenecía a Ron y a su hija Kasey. Bonnie estaba ansiosa por pasar más tiempo con sus seres queridos. Ahora se sentía satisfecha y plena en sus relaciones íntimas. Era consciente y aceptaba sus emociones, sabiendo que ahora podía ser paciente y cariñosa con Ron, su increíble esposo. Su hija Kasey era una atleta talentosa y un estudiante capaz con una amplia gama de amigos de equipos deportivos y clubes escolares. Los amigos de Kasey a menudo se reunían en su casa los fines de semana y a Bonnie le encantaba charlar con ellos. Parecían admirarla como una figura positiva en sus vidas. Bonnie se aseguraba de estar siempre impecablemente vestida. Como una especialista altamente calificada en una firma de arquitectura, ocupaba una posición prestigiosa en la sociedad, junto con su esposo Ron, quien dirigía la próspera empresa de construcción de su familia. Eran una pareja conocida y respetada. A pesar de su apretada agenda, Ron siempre encontraba tiempo para asistir a todas las actividades escolares de su hija Kasey. Bonnie atesoraba los momentos en los que se sentaba junto a Ron y veía brillar a su hija en el escenario o en el campo. Sabía que varios padres no podían evitar mirarla, pero no podía evitar notar que muchas madres miraban a Ron como si fuera su presa. Incluso cuando Bonnie estaba sentada junto a él, las mujeres encontraban la manera de entablar una conversación con él y coquetear. Su atractivo esposo no parecía notar todo esto, pero Bonnie no podía ignorarlo. Después de un largo viaje, Bonnie estacionó en el garaje y descubrió que la camioneta de su esposo no estaba. Bonnie quedó atónita por la situación inusual e inesperada en la que se encontraba. Después de una difícil conferencia de negocios y un tedioso viaje a casa, esperaba que su esposo la recibiera. Pero cuando entró en la casa vacía y se dirigió al dormitorio, no pudo deshacerse de la sensación de ansiedad que se instaló en su alma. Casi era la hora de la cena, y su familia aún no aparecía por ninguna parte. Como Ron nunca llegaba tarde al trabajo y Kasey estaba en la escuela, deberían haber estado en casa a estas alturas. Mañana era jueves, y la idea de su ausencia solo añadió a la creciente sensación de inquietud de Bonnie. Bonnie desempacó sus cosas y se dirigió a la ducha, pensando en la misteriosa desaparición de Ron y Kasey. De repente se dio cuenta de que su teléfono estaba apagado. Había estado apagado desde la cena anterior. De camino a casa, se perdió en sus pensamientos y ni siquiera pensó en por qué nadie había intentado contactarla. Quizás Ron estaba molesto porque no había llamado para agradecerle por las perlas la noche anterior. Se había dejado llevar tanto por sus emociones, alimentadas por la presencia de Nick, que se había olvidado completamente de Ron. Después de secarse el cabello con una toalla, encendió su teléfono. Ron no pudo evitar sentirse orgulloso de su ingeniosa y reflexiva idea de sorprender a su esposa. Había sabido sobre la próxima conferencia en Atlanta durante varios meses, ya que Bonnie asistía regularmente a ellas. Sucedió que esta conferencia en particular coincidía con el vigésimo aniversario de su boda. Unas semanas antes, a Ron le habían ofrecido un proyecto para construir una casa de vacaciones de lujo para una familia de Atlanta. Después de terminar una conversación de negocios con un cliente, Boyd Drake, Ron se sintió a gusto y decidió compartir una nueva idea. Boyd, nuestro aniversario será el 10 del próximo mes. Mi esposa estará en una conferencia en el centro de Atlanta. Pensé que sería una gran sorpresa agasajarla a ella y a sus colegas con una cena especial en uno de los restaurantes cercanos. Para hacerlo aún más memorable, compré un collar de perlas que me gustaría entregar en su mesa durante la comida, dijo Ron. Mi hija podría encargarse de la organización de entregar el collar a tu esposa. Ya está en la universidad y conoce todos los mejores lugares de la ciudad, sugirió Boyd. Tengo planes especiales para el momento del regreso de mi esposa a casa, respondió Ron. Entonces, en lugar de confiar en tu hija, ¿por qué no acompañas a tu esposa a Atlanta tú mismo y le entregas personalmente el collar durante la cena? Preguntó Boyd. He ofrecido hacer esto antes, pero Bonnie siempre decía que estaba demasiado ocupada para pasar tiempo conmigo. Lo más probable es que Sene tarde e inmediatamente regrese al hotel para descansar antes del día siguiente. Por eso quiero sorprenderla, respondió Ron. A Boyd le parecía ridículo venir hasta aquí y ser ignorado, dada sus funciones oficiales, pero tuvo otra idea. ¿Qué tal si tratamos a mi hija y a su amiga con una cena a cambio de un video en vivo en Facebook de ellas sentadas en la mesa al lado de Bonnie? Sugirió Boyd. Me gustaría ver la reacción de Bonnie cuando abra la caja con el collar dentro, respondió Ron. Boyd estuvo de acuerdo y dijo que le daría a su hija la información de contacto para que pudieran sorprenderla. Estoy seguro de que estará feliz de ayudar con eso, aseguró Boyd a Ron. Ron ordenó algunas pizzas para la fiesta del vigésimo aniversario de bodas que estaba organizando en su casa. Entre los invitados estaban sus padres, los padres de Bonnie, su hermano y su cuñada, así como la hermana menor divorciada de Bonnie. Todos esperaban con ansias la aparición de Bonnie porque Ron había preparado un regalo especial de aniversario para ella. Además de los invitados adultos, la hija de 16 años de Ron, Kasey, y varios de sus amigos estaban presentes en la celebración. Ron lo había preparado todo para una gran sorpresa. El video ya estaba listo en la gran pantalla del televisor. La hija de Boyd estaba sentada junto a Bonnie, intentando no levantar sospechas. Envió el video en vivo a través de Facebook sin ser notada. Sobornó al camarero para que le llevara un regalo a Bonnie y a su colega Sue en cuanto hicieran el pedido de comida. Ron estaba ansioso por la reacción de Bonnie, observando lo que sucedía en tiempo real. Resplandecía de alegría mientras explicaba, este será nuestro mejor aniversario, aunque estemos a kilómetros de distancia el uno del otro. Se aseguró de que no se emitiera ningún sonido desde su lado. —¡Vaya, qué gran idea! —exclamó Kasey. Cuando Bonnie apareció de la mano con un joven apuesto, preguntó, ¿Quién es este tipo con mamá? Pensé que ella iba a estar con Sue. —No sé quién es, pero parece ser un amigo bastante cercano, admitió Ron con un encogimiento de hombros. El padre de Bonnie hizo un sonido de desaprobación y frunció el ceño ante las palabras de Ron. Cuando la pareja se sentó, todos los reunidos alrededor del televisor de Ron pudieron escuchar fácilmente su conversación. Tu esposo es tan generoso que nos ha invitado a cenar esta noche. Me aseguraré de que este aniversario sea recordado, especialmente para ti. —Cegramente eclipsará tu luna de miel —dijo el extraño riendo. Bonnie sonrió de vuelta. —Entonces será mejor que pidas un bistec. Vas a necesitar toda tu fuerza. —Tu luna de miel fue inolvidable, ¿no? ¿O tenías un amante en aquel entonces? —¿Por qué no creo que tu esposo sea tan maravilloso? —respondió el extraño, riendo todo el tiempo. Bonnie expresó su gratitud diciendo, Ron hizo un gran trabajo, gracias por preguntar. —Eres el único amante que he tenido en los últimos 20 años, aparte de Ron, por supuesto. —Afortunadamente, él está empezando a disminuir su ritmo. Sonriendo, el hombre tranquilizó a Bonnie, la buena noticia es que vas a tener un vigésimo aniversario mucho más especial hoy que la mayoría de las mujeres. —Me encargaré de eso, hermana. Bonnie, sintiéndose incómoda, sugirió, quizás ya hemos visto suficiente. Esto no está del todo bien. Bonnie no tiene idea de lo que estamos viendo y escuchando. —¿Por qué no apagas el video? No queremos perdernos la reacción de Bonnie cuando reciba su collar, ¿verdad? —Vamos a ver su maravillosa cena por un rato más, respondió Ron con determinación, pero con el rostro rojo de ira. Mientras la pareja hacía su pedido, todos escucharon a Bonnie llamar a su compañero Nick. Luego, cuando el camarero retiraba sus menús, otro camarero se acercó con un paquete bellamente envuelto. —Mira, probablemente Ron envió un regalo para mi aniversario de bodas —exclamó Bonnie. Bonnie jadeó de deleite cuando abrió el paquete. —Oh, esto es increíble —exclamó, sosteniendo un collar de perlas. —¿Me ayudarías a ponérmelo? —le pidió a Nick. —Por supuesto —respondió él, colocando cuidadosamente el collar alrededor de su cuello. Al mismo tiempo, sus manos tocaron el pecho de Bonnie. —Tienes un esposo muy romántico —comentó la mujer en la mesa de al lado. —Eres muy afortunada de tener un hombre tan apuesto. —Absolutamente —coincidió Nick, sonriendo. Bonnie tenía un esposo amoroso y un novio encantador. Ella miró a Nick, pero las mujeres más experimentadas solo se rieron de su comentario. —Te di un collar de perlas ayer, que creo que te queda mucho mejor que este —bromeó Nick, inclinándose para besar a Bonnie en los labios. —Eso es lo que diferencia a un esposo de un amante. Bonnie sonrió maliciosamente. —Una chica con cabello rojo fuego, que debía ser la hija de Boyd, susurró tristemente. —Los esposos nos dan joyas y los amantes hacen promesas. —Ya no puedo seguir haciendo esto —giró el teléfono, sus ojos llenos de pesar. —Debería haberlo visto venir, pero estaba demasiado sorprendida para reaccionar. —Lo siento por todo. Borraré todo de mi teléfono. Con el corazón pesado, se levantó y dijo, —Es hora de que me vaya. El televisor se apagó y un pesado silencio reinó en la sala. Uno de los amigos de Kasey rompió el silencio con una voz vacilante, ya está bastante oscuro. —Es hora de ir a casa. Nos vemos en la escuela mañana. —Si es que voy —dijo Kasey, sus ojos llenos de lágrimas. —Papá, ¿puedo irme a casa con mis amigas? —preguntó, sintiendo la necesidad de estar con ellas en este momento. —Por supuesto, cariño. Podemos hablar de ello mañana. —Manejen con cuidado, chicas —dijo Ron con un susurro ronco, su garganta seca. La madre de Bonnie se quedó perpleja. —Creo que hemos malinterpretado la situación. —Bonnie realmente se preocupa por ti, Ron, y haría cualquier cosa por Kasey. —Por favor, no actúes precipitadamente —dijo. Los otros invitados, reunidos en casa de Ron, compartieron su opinión y discutieron el problema con calma. Después de reflexionar un rato, Ron llegó a una conclusión. —Necesito tiempo para pensar en todo. Por favor, denme algo de tiempo para pensar en mis próximos pasos. Pueden irse todos ahora. Tan pronto como los invitados se fueron, Ron comenzó a empacar su maleta, preparándose para el próximo viaje. Mientras tanto, Bonnie estaba abrumada por la avalancha de mensajes y llamadas perdidas que la esperaban después de apagar su teléfono la noche anterior. Cuando revisó las notificaciones, se horrorizó. Su hermana y su madre exigían respuestas a preguntas sobre Nick y cuestionaban su relación con él. Las acusaciones de que había roto el corazón de Ron y molestado a Kasey inundaron todos sus buzones de entrada, y los familiares la bombardearon con una docena de mensajes cada uno. Bonnie revisó sus mensajes, esperando ver uno de Ron, pero no encontró nada. No podía dejar de preguntarse cómo su familia se enteró de Nick y que sabían réplemente. ¿Dónde estaban Ron y Kasey? ¿Cómo salir del agujero en el que estaba? Era extremadamente importante para ella averiguar el alcance del conocimiento de Ron y lo que solo sospechaba. Bonnie llegó a la conclusión de que necesitaba hablar con su familia para evaluar la seriedad de su situación. Tomando una respiración profunda, marcó el número de su madre. «Mamá, soy yo», dijo, preparándose para la difícil conversación que tenía por delante. Bonnie trató de mantener la calma y comenzó, «Completamente olvidé que apagué mi teléfono anoche. Me di cuenta de que trataste de contactarme». «¿Está todo bien?» Mamá respondió con dureza, «¿Está todo bien?» «Oh, solo si piensas que perder a tu esposo, perder a tu hija, humillar a tus padres y comportarte como una mujer suelta es lo normal para ti». «No creo que te moleste demasiado porque estás feliz de lucir un hermoso collar de perlas de tu novio». Bonnie replicó que Ron le había dado un collar de perlas por su aniversario. «Nos tomas por tontos». «Tu padre y yo entendemos perfectamente de que estabas hablando con tu amante». «Ya estamos demasiado viejos para no entender tus insinuaciones», respondió su madre. «Mamá, ¿qué te hace pensar que haría algo así?» «¿Qué te hace pensar que tengo un novio?» preguntó Bonnie, sintiendo un nudo de miedo apretarse dentro de ella. «No juegues conmigo». «No soy estúpida», gruñó su madre. Ron amablemente nos invitó a casa para presenciar la gran apertura de su regalo por su vigésimo aniversario de bodas. Tuvo la previsión de reservar una mesa para ti y tu colega Sue. La escena fue bastante reveladora mientras veíamos todo lo que estaba sucediendo. «Mencionaste que los esposos dan joyas y los amantes dan gratos recuerdos», dijo su madre. Bonnie quedó atónita y preguntó si había oído bien. Ron se arregló con la hija de su amigo para transmitir en vivo desde su teléfono, respondió. «Quería que viéramos tu deleite con su regalo. Luego planeamos llamarte y felicitarte por tu aniversario», dijo su madre, y había tristeza en su voz. «Parece que este podría ser tu último aniversario, al menos con Ron. Tal vez, cuando todo se calme, puedas ver a tu amante de nuevo», añadió sarcásticamente. «Mamá, sabes que amo a Ron. Este otro hombre no significa nada para mí». Sólo fue una forma de pasar el tiempo. Estas conferencias eran increíblemente aburridas, Bonnie intentó justificarse. Su madre refunfuñó, «A Ron le alegrará saber que su esposa no es una infiel, sino sólo una ama de casa aburrida». Bonnie puso los ojos en blanco ante sus insultos. «¿Cómo vas a convencer a Ron de que es el único hombre que amas si ni siquiera me has convencido a mí?», preguntó la madre. «Parece que tengo mucho trabajo por hacer», respondió Bonnie, mirándola con desdén. «Ese hombre es la cosa más repugnante que he visto», dijo la madre fríamente. Bonnie dudaba de que Ron encontrara la situación mejor después de hablar con su madre. Recordó que toda su familia había presenciado una conversación con Nick durante la cena la noche anterior. Al recordar su conversación con Nick, Bonnie fue intensamente consciente de la gravedad de su situación. Decidiendo que necesitaba hablar con alguien, se dirigió a Kasey. «Kasey», preguntó Bonnie, «¿Dónde estás?». «Estoy con Morgana», contestó Kasey por teléfono. «Ella está tratando de consolarme mientras asimilo el hecho de que mi familia se está desmoronando», respondió la hija. «Kasey, tu padre y yo no estamos terminando nuestra relación». «Por favor, vuelve a casa para que podamos discutir todo». «Por cierto, ¿dónde está tu padre?», preguntó Bonnie cautelosamente. «Se mudó a una cabaña junto al lago». «No creo que quiera verte». Estaba emocionado anoche cuando invitó a todos a ver cómo habrías tu regalo». «Su corazón se rompió cuando llegaste con tu amante y no con Sue», respondió Kasey. «Por favor, vuelve a casa», suplicó Bonnie desesperadamente, esperando encontrar las palabras adecuadas para enmendarse con su hija y su esposo. El corazón de Bonnie comenzó a acelerarse mientras miraba alrededor de la casa. La oficina de Ron no tenía computadora portátil ni archivadores y parecía vacía y abandonada. Incluso el armario en su dormitorio estaba vacío. Las lágrimas llenaron los ojos de Bonnie mientras caminaba por la casa, notando todos los objetos que faltaban. La ausencia de sus fotografías solo aumentaba el sentimiento de desesperanza. Tratando de distraerse de su matrimonio fallido, Bonnie decidió preparar la cena para Kasey. Para cuando Kasey llegó a casa, Bonnie había preparado una pequeña cena, pero Kasey parecía distante y solo respondía brevemente a las preguntas de Bonnie. Bonnie admitió que su hija tenía todo el derecho a estar ofendida con ella, pero esperaba que, con el tiempo, al menos la tensión entre ellas disminuyera. Al amanecer del día siguiente, Bonnie llegó a la cabaña junto al lago y encontró a Ron encorvado incómodamente en un pequeño sofá, durmiendo. El suelo estaba lleno de latas vacías de cerveza. Ron, querido, necesitamos hablar. ¿Puedes despertarte, por favor?, suplicó. Ron lentamente abrió los ojos con un gemido y, sin decir palabra, se dirigió al baño. Resignada, Bonnie decidió preparar café mientras esperaba que su esposo regresara. Después de un rato, Ron, que acababa de ducharse, regresó a la cocina donde Bonnie lo esperaba. Ella puso la taza frente a él, esperando que finalmente iniciara la difícil conversación que había estado esperando, pero rápidamente se dio cuenta de que Ron no estaba interesado en abrirse. Ron, lamento mucho lo que pasó. Realmente aprecio las perlas que me diste, son muy queridas para mí. Es una pena que no supiera que estabas reuniendo a nuestra familia en casa. Sería bueno si me informaras de esto, Ron respondió bruscamente y con dureza. No te atrevas a hablarme. Nada va a ayudar a nuestra relación, Ron añadió, su enojo burbujeando por el intento de Bonnie de retratarlo como un abusador. Bonnie, aturdida por el tono poco característico de Ron, sintió el dolor de darse cuenta de cuánto daño le había causado. Calmándose, Bonnie respondió, dime, ¿qué debo hacer para arreglar esto? Eres el único hombre que he amado, y eso no ha cambiado. Juntos podemos manejar esto. Dime, ¿qué problema estás tratando de resolver? ¿Es un problema que te sorprendiera con un regalo de aniversario en un buen restaurante, donde reservé una mesa para ti y tu amante? ¿O es que la hija de mi cliente aceptó enviar una grabación de video de tu reacción? Tal vez el problema radica en mi creencia equivocada de que apreciarías este regalo. Por favor, aclara este asunto para que pueda entender de qué estás hablando, preguntó Ron con calma. ¿Sabes cuál es el problema? Dijo Bonnie firmemente. ¿Por qué crees que esto es un problema? Preguntó Ron. Sabes perfectamente bien por qué esto es un problema. Al principio, te dije que iba a cenar con Sue, pero terminé yendo con Nick. Escuchaste nuestra conversación y descubriste que dormimos juntos. Ese es el problema que necesitamos resolver, respondió Bonnie desesperadamente. Entonces, el problema es que yo, al igual que toda tu familia, escuché tu conversación, Ron preguntó para aclarar la situación, o tal vez el problema es que estás involucrándote con otros hombres. Ron insistió en preguntar. Las mejillas de Bonnie se sonrojaron al darse cuenta de que ponerse a la defensiva no le estaba ayudando. Intenté cuidar de ti en nuestro aniversario. No hiciste nada para merecer esto. Ahora explica por qué has estado engañándome durante tanto tiempo y con cuántos hombres. ¿Es Kasey mi hija biológica? Preguntó Ron. Tal vez su padre fue el cartero, preguntó Ron sarcásticamente. Bonnie, claramente desconcertada, respondió, no hay razón para ser grosero u ofensivo. Kasey es definitivamente tu hija. Nick ha sido mi única pareja desde que empezamos a salir. Tu comentario sobre mis amantes pasados y la sugerencia de que el padre de Kasey es un cartero fue simplemente grosero. Es difícil para mí entender tu razonamiento. Admites que fuiste infiel, pero te niegas a admitir el alcance de tu promiscuidad, replicó Ron. Esperas que sea educado y comprensivo, además de ingenuo, cuando admites que eres una mujer que va por ahí. ¿Estás orgullosa de engañarme solo ocasionalmente? ¿Y qué pasa con Nick? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con el icon que frecuencia? Convenientemente omitiste estos detalles cuando intentabas limpiar tu nombre como libertina, gritó Ron. Nick y yo solo estuvimos juntos íntimamente tres veces, confesó Bonnie llorando, finalmente dándose cuenta de la magnitud del enfado de Ron. Aparte de ti, él es el único hombre con el que he estado íntimamente desde que nos casamos hace dos décadas. Pasamos dos noches juntos en cada una de las tres conferencias, dijo Bonnie. ¿Has estado en algún otro lugar con él? Preguntó Ron. No, esto solo ha sucedido un total de seis veces, y sinceramente lo lamento. Te debo una disculpa, respondió Bonnie. ¿Estás diciendo que un chico joven como Nick solo puede estar contigo una vez por noche? Preguntó Ron. ¿Por qué te acostaste con otro hombre? Preguntó Ron, decepcionado. ¿Nuestra relación era tan mala que tenías que buscar placer en otro lugar? Bonnie explicó que estaba aburrida y vulnerable, y él la persiguió persistentemente. No se trata de ti, le aseguró. Cometí un error. No se trata de ti ni de nuestra cercanía. Se trata más de mi vanidad o tal vez de una crisis de la mediana edad. Él no significa nada para mí, te lo prometo, dijo Bonnie. Estabas en una relación con un hombre que no significaba nada para ti, repitió Ron. Solo tuvimos una aventura. Él era atractivo, pero nada más, aclaró Bonnie. Entonces, ¿no es importante para ti en absoluto? Preguntó Ron. Ron continuó, me confiesas que te acostaste con un hombre que no te importaba. ¿Nuestro vecino, el señor Jenkins, entra en esta categoría? ¿Por qué no te entregas a él? Bonnie, sintiéndose tonta, respondió, nunca dije que me acostara con todos los hombres que no significan nada para mí. Nick me atrajó con su apariencia, encantó y logros. Me cortejó. ¿Pero significa eso que solo tendré relaciones íntimas con hombres atractivos, exitosos, que me cortejen? Eso, con raras excepciones, me hace una esposa infiel, preguntó Bonnie. Si no tienes sentimientos por los hombres con los que sales, entonces, ¿no me amas tampoco? Preguntó Ron. No, admito que cometí un gran error, y prometo que no volverá a suceder, dijo Bonnie, su voz llena de emoción. Te amo a ti, no a Nick, agregó. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Preguntó Ron suavemente. En nuestra boda y muchas veces después, juraste serme fiel. Eres impresionante, exitosa, y los hombres siempre te perseguirán. No sé si puedo confiar en ti, dijo Ron. No podrás satisfacerme en la cama de la manera que quiero, pero no dudes de mi amor por ti. Nuestros momentos íntimos son especiales para mí, y me siento apreciada, le aseguró Bonnie. Ron le preguntó por qué seguía volviendo a Nick. Bonnie admitió que con Nick se sentía especial, no solo una madre o una esposa. No era el amor lo que la atraía hacia él, sino la emoción de hacer algo prohibido. Ron trataba de entender por qué haría más por un hombre que no significaba nada para ella. Ron pensó en las palabras que había dicho, por la persona que amas, razonó. Los recuerdos de su luna de miel volvieron a él cuando ella prometió amar solo a él. Ron recordó este momento con un sentimiento de resentimiento, preguntándose si él y Nick habían intercambiado bromas secretas sobre él. Pero Bonnie lo tranquilizó diciendo que Nick nunca habló mal de Ron. Nunca permitiría que eso sucediera, confirmó Bonnie. Pero Ron no podía sacudirse el recuerdo de escuchar una conversación en la que fue insultado repetidamente, y Bonnie parecía estar de acuerdo con eso. No puedo borrarlo de mi memoria, susurró Ron, sintiendo una mezcla de confusión y dolor en su corazón. Ron de repente volvió en sí y habló, ¿por qué estamos perdiendo nuestro tiempo aquí? ¿Encontraste a alguien nuevo? Bien, supongo que también necesito encontrar a alguien. ¿Por qué fingir que quieres seguir casada? Es bastante obvio que no disfrutaste ser mi esposa. Y ni siquiera hablemos de eso, confesó. Eres hermosa, exitosa e inteligente, y yo no aporté nada. Solo era cuestión de tiempo antes de que empezaras a buscar algo mejor. Juré darte un mejor vigésimo aniversario que la mayoría de las esposas, y lo hice. Así que es hora de seguir adelante. Felicidades, encontraste lo que buscabas, agregó. Ron, no podemos permitir que esta conversación termine en una nota tan amarga. Tenemos que comunicarnos y encontrar una solución, suplicó Bonnie, con lágrimas en los ojos. Puedes pedirle a tu abogado que contacte al mío. Nuestra relación ha terminado, Bonnie. Estoy solicitando el divorcio. Tú me empujaste a esto, dijo Ron. Ese día, Bonnie fue al trabajo, pero en la sala de descanso se encontró con una enojada Sue. ¿Por qué Ron me preguntó sobre cómo tú y yo fuimos a Atlanta para una conferencia? Preguntó Sue, sintiéndose herida. Sabes que dejé de ir después de que comenzaste a pasar noches con ese Romeo de la oficina de Chicago. No quiero ser utilizada como una tapadera para tu infidelidad. Ron te llamó. ¿Qué le dijiste? Bonnie preguntó, sintiéndose deprimida. Le dije la verdad, que no fui a las dos últimas conferencias. Pensé que le habías dicho que íbamos a compartir una habitación y celebrar conferencias juntas, respondió Bonnie con resentimiento. Sue la miró con desdén, sintiéndose engañada. Estoy sorprendida de ser utilizada de esta manera, dijo Sue. No volverá a suceder. Ron se enteró de todo mi viaje. Creo que me va a dejar, confesó Bonnie. ¿Pensaste qué sucedería después de eso? Ninguna persona noble toleraría tal maltrato, respondió Sue. Fui estúpida y egoísta. No pensé en las consecuencias de que Ron descubriera la verdad, y ahora se ha ido, dijo Bonnie con tristeza. No te das cuenta de que tus acciones, cuando te acostaste con ese hombre repugnante de Chicago, sellaron tu destino, dijo Sue, esta vez con una nota de disgusto. Sue habló en un tono más suave. Lamento que hayas perdido a Ron, pero traté de advertirte sobre este resultado. Quiero que sepas que no se lo dije yo misma, si eso es lo que estás pensando. Entiendo, Sue. Te debo una disculpa. Aproveché nuestra amistad. Lamento no haber seguido tu consejo, pero pensé que sabía mejor. Ron merece algo mejor que yo, respondió Bonnie. Después de enterarse de la infidelidad de Bonnie, Ron decidió tomarse un día libre del trabajo. Decidió trasladar todas sus pertenencias a la casa del lago antes de que Bonnie regresara. No quería escuchar sus excusas y disculpas por su traición. La idea de tener que vivir sin Bonnie lo entristeció, pero no podía aceptar su desprecio insensible por sus emociones y su indiferencia hacia la lealtad y el respeto. Su aparición inesperada al día siguiente sólo subrayó la enorme distancia emocional entre ellos. No ofreció ninguna explicación que le ayudara a perdonar su infidelidad. El día después de reunirse con el abogado, se estaba preparando para salir de la oficina para reunirse con el abogado de divorcio cuando apareció una nueva carta en su buzón. Era de Bonnie. Una ola de indecisión lo invadió. Se preguntó si debía leer esta carta o simplemente eliminarla. Después de una reflexión interna, decidió abrir la carta. Bonnie, en su manera habitual y directa, ya había respondido la pregunta. Cuando leyó su mensaje, se sintió abrumado por una sensación de desesperación. Ron, sé que esta vez me equivoqué mucho, escribió. Cometí el error de pensar que podía ocultarte mis acciones y que no te importaría. Me duele que me hayas bloqueado en tu vida y que no creas en mí. Siempre has sido una roca en mi vida y has estado a mi lado incluso en mis peores momentos. Lamento haberte fallado, pero lo que compartimos siempre será significativo para mí. Nunca esperé perderte de esta manera y estoy tratando de lidiar con eso. La carta continuaba. Me doy cuenta de que mi declaración inicial fue hiriente y dañina y no justifico mis acciones. Quiero que sepas que siempre te amaré. No tienes que perdonarme, pero me gustaría que reconsideraras y pensáramos en nosotros de manera diferente. Es posible que nunca tengamos otra oportunidad. Sabes cuánto significas para mí, pero tus acciones han demostrado que no estás dispuesto a hacerlo. Lamento que nuestras diferencias hayan creado esta distancia entre nosotros. Cuando terminó de leer la carta, Ron dejó caer su teléfono al suelo con un fuerte golpe. Con lágrimas en los ojos, trató de dejar de lado la traición y la desesperación. Buscando consuelo, le pidió a su amiga Emily que viniera y hablara con él. Emily siempre había sido la amiga de confianza de Ron y la voz de la razón, ayudándolo a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Mientras Emily llegaba a la casa, Ron trató de comprender sus propios sentimientos y pensamientos. Sentía un torbellino de emociones que se arremolinaban en su interior y no podía evitar sentir que había llegado a un punto de no retorno. Emily le ofreció un hombro para llorar y una perspectiva imparcial sobre la situación. Le dijo a Ron que tomarse un tiempo para comprenderse a sí mismo y sus necesidades era crucial, y que no debería apresurarse a tomar decisiones que podrían tener un impacto duradero en su vida. A medida que las horas se convertían en días, Ron empezó a sentir una sensación de paz dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que, aunque la traición de Bonnie había sido devastadora, había una oportunidad de curación y crecimiento. La perspectiva de Emily le había dado la claridad que necesitaba, y estaba listo para aceptar el cambio y comenzar un nuevo capítulo en su vida. Ron sabía que su viaje no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante con dignidad y confianza. Y mientras miraba el amanecer que asomaba por el horizonte, sintió un renovado sentido de esperanza y determinación, sabiendo que podía superar cualquier obstáculo que se le presentara. Bonnie se dio cuenta de que esto se había convertido en la nueva normalidad para ella. El fin de semana pasó en agonía mientras reflexionaba sobre el desastre que había creado en su vida y no sabía cómo arreglarlo. ¿Había causado un daño irreparable a su matrimonio, que antes era feliz? Cuando Kassé regresó a casa el domingo por la noche, parecía deprimida, dijo. Papá quiere divorciarse. No puede soportar estar con una mujer que ya no lo respeta. Lo vi llorar varias veces durante el fin de semana, algo que nunca había sucedido antes. ¿Entiendes el dolor que le causaste? Kassé le informó, sintiendo todo el peso de sus acciones. Bonnie no pudo evitar preguntarse si su amante era realmente mejor que su esposo. Nunca quise ofender a tu padre. Nadie puede compararse con él, dijo Bonnie en voz baja. Fue un error grave, y lo lamento mucho. Tu padre es realmente la persona más maravillosa que he conocido. Por favor, perdónanos a ambos por nuestras dudas, dijo Bonnie. El tono de Kassé era acusatorio. Esta no es la primera vez que ves a este hombre, ¿verdad? Lo has estado ocultando durante años, Bonnie se dio cuenta de que ya no podía mantener esta fachada. Me acosté con él en tres conferencias anteriores. Fue un error, y lo lamento profundamente. Lo siento. Estaba equivocada, dijo. ¿Eso es todo lo que quieres decir, mamá? Traicionaste a tu padre de la manera más terrible. ¿No prometiste serle fiel cuando te casaste con él? ¿Esperabas en secreto que no importara? Kassé dijo enojada. Entiendo que estés molesta conmigo, pero yo estoy aún más molesta conmigo misma, dijo Bonnie. Papá es un hombre maravilloso y un padre maravilloso, ¿sabes? Kassé casi gritó que lo que he hecho no refleja. Mi actitud hacia él fue un error, dijo Bonnie con reluctancia. Te extraño, Kassé, confesó Bonnie. Kassé simplemente respondió, lo que digas, y luego se retiró a su habitación. Cuando su relación se tensó, Bonnie encontró consuelo en el trabajo, pero incluso allí no podía escapar de la actitud fría de Sue hacia ella. Asistir a los eventos escolares de Kassé y solo enfatizaba la distancia entre ellas, ya que Bonnie a menudo se sentaba sola a menos que fuera acompañada por su madre. La presencia de Ron en estos eventos solo aumentaba su incomodidad, ya que él intentaba mantenerse alejado de ella. Otros padres no pudieron evitar notar la tensión entre ellos. La noticia de su inminente divorcio se propagó rápidamente, con Bonnie escuchando comentarios inapropiados de padres, tanto solteros como casados, que sabían que los rumores de su infidelidad habían llegado a la sociedad. Mientras tanto, Ron se sumergió en su trabajo, encontrando consuelo en su negocio en medio del caos. Irónicamente, Bonnie terminó obteniendo la mitad del negocio. Aunque el abogado de Ron intentó varias estrategias para mitigar la situación, Bonnie quedó sorprendida cuando el abogado le informó que Ron había decidido darle la mitad de su parte en el negocio. Fue un giro inesperado de los acontecimientos, especialmente considerando que solo unos años antes, el amigo cercano de Ron, Dan, había hecho un trato para comprar la empresa durante la crisis financiera. Ron insistió en que sin la contribución de Bonnie no tendrían nada de qué vivir. El tribunal no pudo negar la veracidad de sus palabras. Dan, como socio silencioso, poseía un tercio de la empresa, pero al transferir la mitad de su propiedad conjunta a Bonnie, Ron se encontró en una situación en la que poseía y controlaba solo un tercio del negocio. Bonnie le dijo a su abogado que esto era injusto para Ron, ya que él era quien había invertido todo su tiempo y energía en el negocio. Sugirió que si Ron insistía en darle una parte, entonces estaba dispuesta a aceptar una décima parte de su propiedad. De esta manera, Ron podría mantener el control del negocio sin disputas potenciales. Ron resultó ser increíblemente terco. A pesar de sus mejores esfuerzos, Bonnie no pudo lograr que Ron hablara con ella por teléfono. Él la cortó completamente de su vida. Mientras tanto, Casei expresó el deseo de pasar el verano en la casa del lago entre el penúltimo y el último año de escuela. Bonnie se dio cuenta de que esta era otra forma en que Casei la castigaba y accedió a regañadientes, aceptando que merecía el reproche de su hija. Ron estaba muy complacido con este resultado. Desarrolló cuidadosamente planes para expandir la cabaña, aumentando su área en casi la mitad. Con experiencia en construcción, completó rápidamente el proyecto. Para fines de julio, la cabaña se había convertido en una espaciosa casa de lago con tres dormitorios, cada uno con su propio baño lujoso y una vista pintoresca del lago. El interior modernizado creó una atmósfera acogedora y acogedora. Para celebrar este evento, el primer fin de semana de agosto, Ron organizó una jornada de puertas abiertas en el lago para sus amigos y vecinos, invitando a todos los amigos de Casei. El primo llegó con uno de sus conocidos, a quien Ron no pudo evitar notar. Ella era una rubia brillante que se veía increíble en su modesto traje de baño de dos piezas. Durante todo el día, Ron no pudo deshacerse de la sensación de que ella estaba constantemente cerca, riéndose de sus chistes y coqueteando con él en cada oportunidad. Cuando Ron y Casei estuvieron solos en la cocina, Casei no pudo resistir la tentación de bromear con él. Bueno, papá, ¿te tentó el pequeño bikini de Patty? Casei preguntó con una sonrisa. Ron protestó rápidamente, por supuesto que no. No parece tener más de 25 años, pero todavía no estoy listo para comenzar a salir. En realidad, tiene 27 años y parece muy interesada en ti. Ya está preguntando por tu edad, profesión, todo lo que las mujeres suelen averiguar sobre posibles parejas, dijo Casei con una sonrisa de complicidad en el rostro. Acabo de conocerla hoy. Por favor, ni siquiera menciones el tema del matrimonio. He estado allí antes, y una vez fue más que suficiente, respondió Ron. No estoy insinuando nada, pero parece que ella podría estar interesada. No me importaría si salieras con ella. Es muy dulce, y sería bueno para ti tener a alguien en quien apoyarte mientras lidiamos con la ruptura, dijo Casei. Gracias por ponerme al tanto, bromeó Ron, volviéndose hacia su hija. No creo que una chica atractiva como ella estaría interesada en un viejo como yo, pero agradezco que creas en mí, agregó. La oficina de Bonnie estaba ubicada en los dos últimos pisos de un concurrido edificio de oficinas en el corazón del distrito comercial. Un poco más abajo en la cuadra, había un bistro italiano favorito donde siempre había muchos visitantes. Todos los jueves, Bonnie y algunos de sus amigos del trabajo se reunían allí para almorzar. Esta tradición informal llevó a que comenzaran a cruzarse con caras conocidas, ya que a menudo se encontraban con las mismas personas disfrutando de una comida a mediodía. A través de estos encuentros casuales, Bonnie y sus colegas entablaron amistades con empleados de otras empresas ubicadas en el edificio. Un día ajetreado, había muchos clientes en el bistró y el grupo de Bonnie se encontró sin una mesa. Afortunadamente, un empleado de la agencia de publicidad Benzón, ubicada en el segundo piso de su edificio, los invitó a unirse a una mesa grande. Aceptando la invitación con gratitud, Bonnie y su grupo se unieron al equipo de publicidad. A medida que se hacían las presentaciones por nombre y apellido, la conversación fluyó rápidamente en la dirección correcta. Una mujer del grupo de publicidad se destacó por su belleza y comportamiento amistoso. Bonnie se sintió atraída por el buen humor contagioso de la joven. Cuando las otras mujeres la molestaban juguetonamente, una sonrisa apareció en su rostro. «No todas tenemos un novio rico con una mansión en el lago», bromeó Mary, su colega. «Debe ser maravilloso despertarse cuando el sol brilla en el agua», dijo otra colega. Bonnie permaneció en silencio, escuchando con interés la conversación. La chica sintió con la cabeza en señal de acuerdo y agregó, «especialmente cuando tienes a un hombre guapo a tu lado. Levantarse de la cama nunca es fácil». Otra mujer notó, «Si es el mismo hombre que creo, su nombre es Ron, quien te recogió después del trabajo el jueves, entonces entiendo por qué esto podría ser un problema». Señaló que Ron parecía un poco mayor que la chica, pero aparentemente estaba en buena forma física. La chica respondió con una sonrisa, «Ron es todo eso y más». «Es un hombre amable y un amante maravilloso». Entonces la amiga de Bonnie hizo la pregunta que Bonnie había estado evitando, «¿Estás hablando de Ron Lipton?». «Sí, ¿conoces a Ron?», preguntó Patty. «Es bastante atractivo, ¿no crees?». «Él fue mi esposo». «Creo que deberíamos cambiar de tema», respondió su colega. Bonnie, inclinándose hacia la joven, declinó la oferta. «No seas tan dramática», insistió Bonnie, extendiendo su mano. «Soy Bonnie Lipton». «No escuché tu nombre». Patty Lawson respondió la belleza con timidez. Ron llamó a su exesposa una belleza, pero Patty pensó que él estaba cegado por el amor. Resultó que subestimó todas sus ventajas. «Espero que no te moleste que ahora viva con Ron», preguntó Patty. «No puedo culparte a ti ni a él por esto. Eres una joven hermosa con una figura asombrosa». «Puedo entender fácilmente por qué a Ron le gustas», respondió Bonnie. También agregó, «Me pregunto por qué Kasey nunca me dijo nada sobre ti». «No puedo hablar por Kasey», Bonnie se encogió de hombros. «Hiciste un gran trabajo criando a tu hija. Es inteligente, amable y hermosa, al igual que tú. Siempre me alegra cuando viene a visitarnos», elogió Patty. Más tarde, en la cena, Bonnie le preguntó a Kasey, «¿Por qué no mencionaste que una mujer hermosa se mudó con tu padre?». «Me gustaría saberlo». «No quise molestarte, mamá». «Sé cómo te sientes con respecto a papá», explicó Kasey. «Todavía me duele que le haya sido infiel, pero no quiero causarte más sufrimiento debido a tus malas decisiones». «Patty, por el contrario, es feliz con papá», dijo la hija. «Parece que finalmente encontró la felicidad de nuevo, y, extrañamente, me alegra saber que a Ron le va bien. Es una persona amable y decente que debería estar con alguien que realmente se preocupe por él, incluso si esa mujer no soy yo». «Puede que no esté locamente enamorada de tu padre, pero Patty lo ama mucho». «Ha dejado claro que su carrera es su máxima prioridad en los próximos años», dijo Bonnie. «Tiene un fuerte deseo de lograr un gran éxito en el marketing», agregó Bonnie. «Mamá, ¿cuándo vas a empezar a salir?». «¿Hablaste con tu novio después de las conferencias?». «¿Crees que te llevarás bien con él?», preguntó Kasey. Bonnie confesó, «Nick no es el tipo de persona con la que me gustaría tener una relación». «Es superficial, un poco grosero, egoísta y vanidoso. Solo lo veía como una fuente de entretenimiento. No sabía qué haría mi vida miserable, aunque entendía perfectamente su verdadera naturaleza». «No debería estar enojada con él por mis vulnerabilidades», confesó Bonnie. «¿Tienes sentimientos por alguien?». «Sigues siendo tan increíble como siempre». He notado que los padres y maestros te admiran y tratan de ser amables contigo en los eventos escolares», preguntó Kasey. «Para ser honesta, creo que Ron ha puesto el listón demasiado alto para otros hombres. Las circunstancias de nuestra separación no son un secreto para la sociedad. Hace que las mujeres amen a tu padre y que los hombres me vean como un objetivo fácil», confesó Bonnie con una sonrisa melancólica. «Puede que haya sido fácil para Nick, pero ya no caeré en esta trampa», agregó con tristeza. Kasey no podía entender cómo alguien podría traicionar a su esposo, especialmente si siempre le mostró amor y respeto. «¿Qué pasó?». «¿Por qué todo salió mal?», preguntó la hija. «Bonnie confesó, he estado atormentándome con esta pregunta. Creo que llegué a dar por sentado a tu padre. Estaba segura de su amor por mí y quizás esto me hizo buscar consuelo en otro hombre. Sabiendo que una relación estable me esperaba en casa, Ron era mi roca. Siempre estuvo allí para mí cuando lo necesitaba. Creí ingenuamente que nunca me dejaría, sin importar lo que sucediera. Podría haberme desviado del rumbo y él ni siquiera se dio cuenta, esperando aún por mí en casa. Espero que encuentres un compañero como Ron cuando estés lista para asentarte y aprendas de mis errores. No tomes más en una relación de lo que das. Mantente leal, leal y honesta. Si tienes dudas o miedos, habla sobre ellos con tu cónyuge. «Soy un ejemplo viviente de las consecuencias del engaño y la traición», dijo Bonnie, con lágrimas corriendo por su rostro durante el almuerzo. A veces, Bonnie se encontraba con Patty, y sorprendentemente, le agradaba esta mujer. Se sentía incómoda con la forma en que Patty esperaba ansiosamente cualquier noticia sobre Ron. La hija de Ron, Kasey, era reacia a compartir muchos detalles sobre su padre con Bonnie, creyendo que algunos aspectos de su vida personal eran innegociables. Patty, por otro lado, estaba ansiosa por discutir a Ron con sus amigos. Un día, durante el almuerzo, Patty notó a Bonnie. «Es bastante obvio que todavía amas a Ron», sugirió Patty. «Nunca hablo mal de ti, pero es evidente que tomaste sus palabras a pecho. No voy a juzgarte, pero debo admitir que personalmente nunca traicionaría a una persona en una relación. Me cuesta creer que hayas hecho esto», dijo. «Tus acciones y palabras siempre demostraron amor y respeto por él. Cuando la pasión se desvanece y comienza la vida cotidiana, es importante recordar esto. Me desvié del camino correcto y enfrenté las consecuencias». «El amor no siempre es una pasión tempestuosa y viajes lujosos», respondió Bonnie. «Decidir cuándo vaciar el tanque séptico o elegir el color de la pintura para la casa a veces parece decisiones menores, mundanas, pero esto es sólo una parte de la vida. Por otro lado, Ron es un hombre de negocios confiable, un amigo devoto y un padre maravilloso. Siempre lo amaré a pesar de que lo traicioné de la manera más imperdonable que una esposa es capaz de hacer. He aprendido mi lección, aunque probablemente sea demasiado tarde», dijo Bonnie. «Anoche, reuní el coraje y le dije a Ron que había aceptado una oferta de trabajo en Seattle y me iría en sólo dos semanas. Esta es una oportunidad fantástica para mí y espero que al final él lo entienda y me perdone», dijo Patty inesperadamente. Dejé claro desde el principio que mi carrera es mi máxima prioridad. Esta noticia lo molestó. «Te lo digo para que puedas comprender sus sentimientos y tal vez apoyarlo si se siente molesto». «Es una persona reprimente maravillosa, pero al final no es lo que necesito», explicó Patty. «Estoy segura de que te extrañará mucho», dijo Bonnie, asegurando a Patty que Ron no toma decisiones a la ligera. «Si te invitó a vivir con él, muestra que valora no sólo tu apariencia sino también tu carácter», agregó Bonnie. «Es un hombre resistente y se enfrenta a todo», dijo Patty. «Lo puse a prueba, pero demostró su valía. Mostró su mejor lado. Ron te extrañará, pero es un gran partido». «Dudo que su cama esté vacía por mucho tiempo», dijo Bonnie, expresando su admiración y sonriendo levemente. Patty sonrió de vuelta. «Por eso quería darte esta información primero. Lo que decidas hacer con ella depende de ti». Tan sólo una semana después, el mejor amigo y socio no oficial de Ron, Dan, le pidió a Bonnie que se reuniera con él para almorzar en un bistró. El lugar estaba lleno de gente, pero lograron conseguir una pequeña mesa en la esquina. Después de intercambiar cumplidos, Dan fue directo al grano. Mencionó el terreno que Ron había comprado en la carretera junto al río y dijo que tenía un comprador potencial que ofrecía casi dos millones por él. Ron compró el terreno por una suma nominal, por lo que la ganancia era significativa. Dan estimó que la tercera parte sería más de medio millón. «Ron siempre ha creído que el terreno tiene un gran potencial de aumento de valor, pero la pregunta sigue siendo, ¿querrá venderlo?», preguntó Bonnie, sin entender qué papel jugaba a ella en esta conversación. «Ese es el punto», respondió Dan. Expresó confianza en que la empresa recibiría más beneficios si ofreciera un contrato de arrendamiento a largo plazo. Sugerió especificar en el contrato que su empresa se compromete a construir instalaciones por encargo individual de acuerdo con las necesidades del negocio del inquilino. «Eso suena a Ron», admitió Bonnie, sorprendida por su astucia empresarial. «Estoy segura de que ha calculado todos los números y, como resultado, su estrategia llevará a un aumento de las ganancias», añadió. «¿Entonces cuál es el problema?», preguntó Bonnie. «Creo que deberíamos centrarnos en obtener un beneficio rápido con la venta del terreno. Aunque la planificación a largo plazo es importante, prefiero obtener el dinero de inmediato». «Tú y yo poseemos un tercio de las acciones de la empresa, por lo que si trabajamos juntos, podemos presionar a Ron para que acepte la oferta y luego distribuyamos nuestra parte de las ganancias». «Ron no saldrá perjudicado. Además, recibirá medio millón en efectivo para suavizar la situación», respondió Dan. Bonnie sintió como su frustración crecía al escuchar la sugerencia de Dan. «¿Reclmente me estás pidiendo que traicione la confianza de Ron? ¿Reclmente crees que el dinero es más importante para mí que los sentimientos de Ron?», preguntó Bonnie incrédula. «Permíteme aclararte algo. Ron verá esto como una gran traición por parte de su propia esposa y su amigo más cercano». «Sería el mayor grado de deslealtad hacia él», añadió con enojo, «incluso peor que si su esposa lo engañara con un joven en una conferencia, ¿verdad?». Dan se rió entre dientes. «No solo te convertiste en su exesposa, ya lo traicionaste al engañarlo, lo que llevó a tu divorcio. Es solo una oportunidad que tienes que aprovechar», añadió, terminando su café. Dan pensó que podrían ganar mucho dinero si seguían con el asunto. «Intentar desempeñar el papel de esposa fiel no te queda», dijo. Bonnie respondió con ira contenida, admitiendo que su traición a Ron fue estúpida y egoísta. Reconoció la superioridad de Ron y expresó su arrepentimiento por sus acciones. Bonnie ha jurado no volver a traicionar a Ron y está dispuesta a dar todo su dinero solo para no causarle tal dolor. Me di cuenta de que no podía con el papel de esposa y ahora me has mostrado que no eres apto para amigos ni socios. Ron controlará mi parte de la empresa mientras esté viva. Incluso actualizaré el testamento para que obtenga mi parte después de mi muerte. No dudes de sus habilidades empresariales, sabe más de lo que puedas imaginar», dijo Bonnie, con voz llena de ira mientras se levantaba y dejaba dinero sobre la mesa por su almuerzo intacto. Luego miró a Dan a los ojos y le advirtió que no intentara eso también. Había pasado casi un mes cuando Bonnie finalmente abrió la puerta y vio a Ron parado en el porche. Se quedó atónita por su repentina aparición, ya que la había estado evitando desde que regresó de la desastrosa conferencia. «Ron, entra». «¿Está todo bien?», preguntó Bonnie con sorpresa en su voz. «Casey se fue hace unos minutos si la estás buscando. Bonnie no pudo evitar sentir una oleada de emoción por la inesperada visita de Ron. «Vine a hablar». «Si tienes tiempo», comenzó Ron, entrando en la casa familiar que había sido su hogar durante más de quince años. «¿Podrías darme unos minutos?». «No estoy ocupado ahora mismo», respondió rápidamente Bonnie. «Acabo de hacer café, porque no nos sentamos en la cocina». «Te agradezco que me hayas aceptado tan rápido», dijo Ron, tomando una taza de café. «Siempre haces un gran café», sonrió Bonnie y respondió. «Cuando nos casamos por primera vez, ni siquiera sabía cómo hacerlo, me llevó un tiempo dominarlo». Ron objetó, «No me casé contigo por el café, había otras cualidades en ti que encontré mucho más atractivas», dijo Ron. «Nunca te he oído llamar las cualidades», dijo Bonnie, todavía sonriendo. «Sí, las has oído». «Una fuerza seria, y no pude evitar dejarme llevar por ti», admitió Ron. «Patty debe haberte sometido completamente a sus encantos». «Definitivamente hay una fuerte química entre ustedes», comentó Bonnie. «Ella te admira mucho, su alta opinión de ti es una de las principales razones por las que estoy aquí». «Recientemente, una de sus amigas escuchó tu conversación con Dan en el almuerzo». «Patty me habló de ello antes de irse a la costa oeste, quedó impresionada por tu dedicación y honestidad». «Debo admitir que comparto su opinión, aunque te maltraté durante el divorcio, aún así rechazaste obstinadamente a Dan». «Muchas mujeres en mi lugar se vengarían después de que su marido las dejara tan rápidamente», dijo Ron. «Pero yo nunca te haría eso», respondió Bonnie. «Soy muy consciente de la dedicación y diligencia con la que inviertes dinero en tus proyectos, y entiendo lo importantes que son para ti. No tengo dudas de que podrás obtener más ingresos de este terreno de lo que Dan espera». «Creo firmemente que te subestima», dijo Bonnie. «Tu confianza en mí significa mucho, y Patty me ayudó a aceptar el hecho de que eres mi socia igual». «A pesar de mi comportamiento anterior cuando dirigía el negocio como si solo me perteneciera a mí, entiendo que es importante para ti tener voz y compartir tus ideas», admitió Ron. «Si estás interesado en vender la propiedad y compartir las ganancias, invítame, Dan me está presionando». «Sospecho que necesita dinero», dijo Ron. «Dan cree que si vendemos el terreno, cada uno de nosotros puede obtener medio millón sin causar daño», respondió Bonnie. «¿Qué piensas al respecto?», preguntó Ron. «Tengo la sensación de que tienes grandes planes para este lugar, que no solo pueden traer ganancias significativas a la empresa, sino también ganar respeto en la sociedad», respondió Bonnie con un sentido de orgullo, observando que Ron nunca perseguía ganancias rápidas. «No solo eres un empresario experimentado, sino que también estás profundamente comprometido con la sociedad». «Esta cualidad te distingue de personas como Dan, para quienes las ganancias rápidas son más importantes que influir en la sociedad», dijo Bonnie. «He oído que Dan se te acercó con una idea, pero te negaste a apoyarla», dijo Ron pensativo. «Ron, confío completamente en ti y en tus decisiones, siempre te has merecido mi confianza y te apoyaré en todos tus emprendimientos empresariales», le aseguró Bonnie. «Puede parecer extraño oír esto de mí, sabiendo que no confías en mí, pero es la verdad. He estado pensando en los intentos de Dan de interferir en tu negocio, se me ocurrió que deberíamos pensar en comprarle su parte. Si él no tiene los medios, podría aceptar una oferta justa. Entonces él estará feliz, y tú podrás seguir dirigiendo las cosas a tu manera», sugirió Bonnie. «Lo he pensado, pero no tengo el dinero para hacerlo», admitió Ron. «Podemos vender la casa, podría alquilar un bonito apartamento de dos habitaciones para mí y Casei. Con los años, hemos acumulado un capital significativo. La casa está casi completamente pagada y has hecho algunas mejoras importantes. Gracias a esto, deberíamos tener fondos suficientes para comprar la parte de Dan», dijo Bonnie. «Ahora que estamos divorciados, la casa te pertenece». «¿Estás dispuesto a venderla e invertir en el negocio?», preguntó Ron escéptico. «No estoy seguro de cuándo podré cerrar un trato para construir un centro de emergencia. No puedo prometer que obtendrás ganancias con tus inversiones en el futuro cercano o en absoluto», añadió Ron. «¿Debería preocuparme?». Los ojos de Bonnie se entrecerraron. «No olvides que hemos estado casados por dos décadas. Definitivamente me pagarás los intereses, y si por alguna razón no puedes, está bien. Te debo una». «El dinero no aliviará mi inquietud, pero te ayudará a deshacerte de Dan», dijo Bonnie con una sonrisa. «Si te mudas con Kasey y conmigo a la casa del lago, aceptaré». «Tendrás tu propia habitación y baño», dijo Ron. Bonnie respondió tristemente. «Por mucho que suene bien, no creo que funcione. Es una cuestión de privacidad». Ron se disculpó, admitiendo que no había pensado en el posible drama que una cita podría traer a la vida de Bonnie. Entendió que la aparición de un nuevo compañero en la casa donde vive su exmarido, especialmente Nick, sería incómoda. Bonnie le aseguró que no estaba interesada en salir con nadie y que había tomado una decisión consciente de evitarlo, especialmente después del desastroso viaje con Nick. Ella señaló. «Es muy poco probable que alguna mujer quiera quedarse contigo por la noche mientras tu ex está durmiendo en la habitación de al lado. Incluso si estuvieras en mi casa, es muy poco probable encontrar una mujer que aceptara vivir allí, aunque no puedo descartar completamente esa posibilidad», respondió Ron. «En el pasado, he presenciado cómo las mujeres se enamoraban de ti», replicó Bonnie. «Terminé nuestro matrimonio porque me engañaste con ese hombre, y luego dejé que Patty se mudara conmigo». «Mis acciones no fueron un buen ejemplo para Kasey, ¿verdad?». «Mi única excusa es que he estado luchando contra la depresión y la soledad», reflexionó Ron en voz alta. «Mi confianza en mí mismo sufrió cuando otro hombre se llevó a mi esposa, pero Patty me ayudó a recuperarla», añadió Ron con tristeza. «Lamento haber herido tu ego, y desearía que eso nunca hubiera sucedido. No te culpo por dejarte llevar por Patty, es una mujer maravillosa. Eres soltero y libre de buscar cualquier relación que desees. Entiendo que nunca me he disculpado por mis acciones, fue mi error, y asumo toda la responsabilidad por ello. Arruiné todo, y reclimente lo siento», dijo Bonnie con un temblor en su voz. «Lamento profundamente el dolor y la incomodidad que te he causado», dijo, bajando la cabeza. «Bonnie, reclimente me heriste. Siempre he sido devoto de ti. He dedicado mi vida a ti y a Kasey. Pasé de sentir que lo tenía todo a sentirme un completo fracaso. Patty me ayudó a darme cuenta de que, aunque quizás no fui el esposo perfecto, no fui la razón de tu infidelidad. Si no estabas satisfecha con nuestro matrimonio o nuestra vida íntima, podrías haberme lo dicho. Habría hecho todo lo posible para arreglar la situación si lo hubiera sabido», admitió Ron. «Fui estúpida, Ron, pero no era infeliz. Fuiste un esposo increíble, un padre fantástico para Kasey y un amante apasionado. Perdí mi camino, y creo que merezco sentirme infeliz. Curisamente, encuentro una extraña sensación de satisfacción en mi sufrimiento. Es como si estuviera espiando mis errores», confesó Bonnie. «¿Por qué no vienes al menos a ver la casa del lago?» «Agradecería tus pensamientos y opiniones sobre ella», sugirió Ron. «He incorporado algunos de los conceptos de los que hemos hablado todos estos años en nuestros proyectos de remodelación. Creo que estarás feliz con el resultado», propuso Ron. «Kasey tiene un partido de voleibol en un par de horas. ¿Puedo aprovechar esta oferta en otro momento?», preguntó Bonnie. «Echémosle un vistazo antes del partido. Podemos ir juntos». «Puedo llevarte allí», ofreció Ron. «¿No tienes miedo de que la gente piense que hemos vuelto juntos y llegamos juntos?» «Suele sentarte lo más lejos posible de mí», dijo Bonnie. «Puede que me haya comportado mal, pero en mi defensa diré que tú también me trataste mal a mí y a nuestro matrimonio». «Para ser honesto, fui más indulgente contigo de lo que probablemente habrías sido conmigo en la misma situación», admitió Ron. «Ambos sabemos que tu oferta de liquidación fue demasiado generosa», respondió Bonnie. «Parece que tu amabilidad te ha hecho bien». «Estamos pensando en vender la casa para comprar la parte de Dan», se quejó Ron. «No puedo creer que estés dispuesta a hacer esto», dijo. «Ron, puedes tomar lo que quieras. Siempre has sido honesto conmigo y confío completamente en ti. Y aunque sé que lo merezco, sé que no me harás daño», dijo Bonnie, apretando su mano. «Déjame mostrarte la casa del lago», sugirió Ron, para cambiar de tema y darse tiempo para calmar sus emociones. Cuando le mostró la casa a Bonnie, ella se quedó asombrada con la remodelación. «Reclmente hiciste un trabajo fantástico», dijo. «La espaciosa habitación de Kasey tiene un baño privado que muchas chicas adolescentes envidiarían». Cuando Ron llevó a Bonnie al segundo dormitorio, ella se dio cuenta de que era hora de abordar un tema desagradable. La habitación era hermosa, con un baño y googlemente impresionante, pero Bonnie no podía aceptar la idea de quedarse allí. «No puedo vivir aquí», Ron, dijo. «Verte todos los días es solo un recordatorio doloroso de lo que he perdido. Vendamos la casa y encontraré un apartamento. Estaré bien. Pronto tenemos que ir al juego de Kasey», recordó Bonnie. Ron insistió. «Déjame mostrarte la habitación principal. Es la más grande de la casa. Estoy seguro de que te impresionará». «Es simplemente increíble», admiró Bonnie la habitación y elogió a Ron. «Siempre haces un trabajo fantástico. Gracias a tu atención al detalle, tu negocio está en auge». Ron preguntó. «Si tuvieras esta habitación, ¿aceptarías quedarte conmigo y Kasey?». «No puedo imaginar no verte todos los días. No quería que la casa me perteneciera solo a mí». «Esperaba que pudiéramos compartirla», explicó Ron, su voz mostrando claramente tensión nerviosa. Bonnie levantó las cejas con sorpresa, estudiando el rostro de Ron. «¿Entonces sugieres que compartamos tu cama?», preguntó incrédula. «Desde que me enteré de tu infidelidad y me fui, me siento terrible. Te extraño terriblemente, hasta el punto de que a veces me causa dolor físico. Cometiste un gran error, y aunque tu relación con Patty alivió el dolor de tu traición por un tiempo, no pudo borrarlo por completo», dijo Ron. «Espero que podamos superar toda esta negatividad y restaurar nuestra relación». «No me permitiré ser utilizado más», afirmó Ron firmemente. «Si planeas seguir castigándome, no lo toleraré. Si decido volver, seré fiel a ti y espero lo mismo de ti». «Nada de más mujeres en tu vida». «Eso yo o nada», respondió Bonnie. «He trabajado incansablemente para recuperar mi autoestima y no dejaré que desaparezca», dijo Ron. «Me importas, Ron, pero tenemos que estar en la misma página». «De lo contrario, me voy», insistió Bonnie. Cassay se sorprendió cuando sus padres entraron repentinamente al salón juntos, acercándose rápidamente a ellos. Susurró urgentemente. «Mamá, papá, ¿qué significa esto?» Antes de que pudiera terminar su pregunta, Ron sonrió y asintió, abrumado por la emoción. Cassay abrazó a su madre con fuerza y susurró en su oído, «Bienvenida a casa, mamá». «Te quiero, pero por favor, no vuelvas a engañar a papá». «Siempre has tenido el deseo de mejorar en esta área y al mismo tiempo recibir un ingreso decente». «¿Tienes algún plan para esta propiedad?», preguntó Bonnie. Ron admitió que está negociando con el hospital principal para concluir un acuerdo de arrendamiento a largo plazo para la construcción de un centro de atención de emergencia en este sitio. Puede que no sea tan rentable como el proyecto de condominios de lujo que representa la empresa de Dan, pero aún así traerá ganancias decentes y proporcionará un contrato de construcción garantizado. «Esta empresa no solo ofrecerá la oportunidad de encontrar empleo, sino que también contribuirá al desarrollo de relaciones positivas en la sociedad», respondió Ron. Bonnie respondió con algo de suficiencia. «Tenía la sensación de que sería algo así». «¿Tenía la sensación de que los 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 los